Bueno, bueno, bueno chicos, pero ya estamos aquí de vuelta, como estáis viendo en Minecraft, nos encontramos aquí en Skyworks Y ojo porque nos encontramos en el mapita de Tron, oh yeah, Tron, este mapa es un mapa que, madre mía, eh, lo ha petado O sea, hablando claro, oye, por cierto, tengo esto como muy bajito y quiero escucharlo más fuerte, a ver, sonido de Minecraft Lo tengo como, a ver, espera un momento No sé tío, lo noto como bajo, bueno, da igual El caso es que lo he dicho, estamos aquí en el mapita de Tron y este mapa le está encantando a todo el mundo O sea, literalmente, a todo el mundo, hablando claro, eh Y la verdad es que, ostras, pues, uy, 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 no, Focus no, eh, por Dios Ya empiezan los pesados, compañero Oh, vale, a ver Rápidamente vamos a asaltar a este hombre, ahí está, rápidamente, ahí está, se cae solo, se pone tenso Se pone tenso, vale, el de ahí ha muerto, eso le pasa por hacer Focus Y ahora nosotros vamos a ir acabando con toda esta peñita, ojo que me tira huevos Vale, saca la caña, no pasa nada Saltamos Esto por aquí Y le tiramos, le tiramos con el bloque, da igual que le he por saco No utilizo la espada, no me hace falta Vale, a ver, cogemos por aquí ¡Ah! ¿Qué dice? Pero qué... Tío, o sea, claro, todo el mundo está... Vamos a disparar a nadie, vamos a tirarle en un puente, ojo, qué guay El frío ha llegado a nosotros, chicos Sí, 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 y tenemos que afrontarlo como es debido, así que... Vamos a marcarnos una partidaza, chicos Vale, ojo, espada de diamante, por favor, que va, tío No me toca nunca espada de diamante, macho Es que igual no me quiere Vale, a ver, en serio, vamos a reventar, ¿eh? Vamos a reventar Como es debido Uy, 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 ese tío va muy chetado Paso de su cara Paso de... Uy, ese también Madre mía, tío, va todo el mundo chetado, compañero Vale, pues me voy para el medio ¡No, no! ¡Uf! He visto huevos por ahí volando Vale, a ver, chicos Ir al medio Como vosotros comprenderéis Un poco Me cago en todo, tío Venga, va, chicos Va, que aquí en el mapita de Sundae no podemos failear O sea, aquí en la vida Nos pueden salir mal las cosas Mira, tengo un pico Con el cual rápidamente voy a bajar por aquí Vale, si tú disparas todo lo que tú quieras, hijo mío Vamos a hacer así ¿Vale? Me están haciendo puente, ¿eh? Creo No lo sé, seguro Pero creo que sí Vale, a ver, espérate Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí A ver, chicos, estoy preparado Estoy preparado Ponemos manzana Abrimos Hola, buenas tardes Vale, pues no, no me están haciendo puente Yo oí mis alucinaciones, chicos Vale, hacemos así Hacemos así Hacemos como que nos vamos Pero volvemos ¡No! ¡Dios! Me cago en tu papi Vale, reventamos Desde aquí le reventamos, tranquilos Ahí está, perfecto Es que cuando os quedéis aquí O sea De verdad O sea, quedaros ahí No saltéis porque os pueden tirar Pero desde ahí reventáis Porque estáis desde abajo Y desde abajo siempre revienta Vale, ojo Ojo, piojo Vale, lo tiran a este compañerito Hay otro tío ahí que no sé qué hace Vale A ver, vale Se pega Muy bien Vamos a saltar Vamos a saltar Vamos a saltar ¿Qué pasa, compañeros? Todo bien, adiós Vale, ahí está Vale, por detrás Nadie por delante Nadie Bueno, eso de nadie es relativo Pero ya me entendéis Vale, por aquí nada Esto por aquí Ahí abajo no sé si hay alguien Pero bueno, da igual Creo que sí Uy, pico, vale No sé si hay alguien Yo lo tapo por si acaso Vale, a ver Hola, compañero ¿Qué tal le ha gustado la vida? ¿Bien? Me parece Corre, tranquilísimo Cuidado, parece que te metas un flechazo en la cara Y ahora te revientas con la espada, ¿sabes? Y te quedas en plan Oh, Dani, ¿cómo has hecho eso? Por favor, enséñame Tranquilo, tranquilo No pasa nada No pasa, tranquilo, tranquilo Que de aquí reventamos, chicos Es que es la clave O sea, quedarse aquí al límite Es la clave, tío Es la clave Es la clave O sea, no digáis que no, tío No digáis que no Es la maldita clave Quedarse ahí al límite Vale, a ver Ahí está Pechita por aquí Muy bien Vale, tenemos flecha Tenemos flecha Ojo Vale Saltamos Saltamos por aquí Vamos Quedamos 11 Quedamos 11 players Vamos a cerrar esto por aquí Que es que no me fide un pelo, tío De verdad te lo digo Vale, a ver, compañero Hola Buenas tardes Vale, cuidado No voy a ser que te mueras Vale, se pelean Ahí está, perfecto Vamos a bajarle un poquito A la vida a este señor Ahí está Ahí está Cuidado que te caes, compañero Cuidado que te caes Vale, tranquilo Que ya te tiro yo Tranquilo Que si no te caes Hola Hola Ojo Se pone la cosa tensa ¿Qué haces, tío? Que no puede subir Para que encima me pegas Venga, compañero Para abajo Vale, bien Ok, chicos Esto es que la gente se ponga a saltar Y si salta pues te caes Vale, ojo Que podemos reventarle a este con el arco Ojo 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 Vamos, que lo tiramos Hay que actuar rápido Hay que actuar rápido Hay que actuar rápido Hola Adiós Venga, hasta luego Vale, bien, chicos Bien, estamos reventando Estamos reventando muchísimo, chaval Vale, a ver Esto por aquí Ahí está Ahí está Nos viene un tío full diamante Ojo, eh Ojo Ojo que esto parece de risa Pero de risa no tiene nada Vale, a ver ¿Me vas a saltar? ¿Sí? ¿Me vas a saltar tú? ¿Me vas a saltar? ¿Saltar? ¿Saltar? Sálteme usted Sálteme usted Que me salte Me cago todo Nada, tío El tío no salta Vale, chicos A ver ¿Sabéis lo que le quiero hacer, no? Ay, casi, tío Es que la gente ya la del bloque Lo tiene muy vista Vale, vamos a bajar la vida, chicos Le bajamos ahí Uy, no me quedan 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 flechas, eh A ver Le metemos una flecha En cuanto salte Esa es la buena Y ahora cuando el tío Está con el bloque La mano se pone tenso Y le reventamos Ahí está Qué buena, por favor Qué buena Vale, a ver Nos queda este señor Y uno más A ver Compañero Yo sé que tú Quieres pillar O sea Yo sé que tú quieres pillar ¿Sabes? Y vas a pillar Así, tal cual, ¿vale? ¿Qué te parece? Que me tiro, que me tiro ¿Qué ha pasado? Ah, que me he quedado La escalera enganchada Adiós Vamos, llegado No sé qué ha pasado O sea, había otro Pero ha muerto algo, ¿no? A ver, eso parece Bueno, chicos Pues esto es todo Finalmente hemos conseguido ganar Y vaya partidazo No sé cuánta gente Hemos matado Pero hemos matado un porrón, eh Así que nada Por eso, dejenos los like Favoritos y aburrados Suscribiros al canal Si no lo estáis Nos vemos Hasta la próxima Adiós